¡Pasa arriba, hermanos! ¡Pasa arriba, hermanos! Se cae el techo, no puedo respirar ¿Qué habíamos hecho para perdernos mal? Y se han desecho el cielo y el hogar Y dos recuerdos no los pudo salvar ¿A dónde irán todas las cargas de tiernos mar? ¿Dónde han llevado nuestras ganas de querer volar? ¿A dónde irán todas las cargas de tiernos mar? ¡Pasa arriba, hermanos! ¡Pasa arriba, hermanos! ¡Pasa arriba, hermanos! Y yo presiento que va a doler aún más Y los recuerdos incendian el hogar Siren ardiendo, no para de arrasar Creo que el tiempo no los pudo salvar Canta, ¡pasa arriba, hermanos! ¿A dónde irán todas las cargas de tiernos mar? ¡Pasa arriba, hermanos! ¡Pasa arriba, hermanos! Dejaremos que se escape más con el sol Siempre buscando que haya más luz y respuesta no Dejaremos que nos caen tantos miedo Y la verdad es que me despierto y no estás tú ¡Todo el mundo arriba las manos! ¡No me miran todas las manos que te desnobar! ¡No me miran todas las manos que te desnobar! ¡No me miran todas las manos que te desnobar! ¡No me miran todas las manos que te desnobar! ¡No me miran todas las manos que te desnobar! ¡Gracias!